Soy de una familia de trabajo, de emigrantes, mi papá era sirio, mi madre primera generación de palestinos, donde siempre estuvo la familia ante todo, en mi casa desde chico. Los domingos los rellenos era algo maravilloso, algo que simbolizaba el amor y el cariño que nos teníamos. Era parte de la vida nosotros el trabajo, el trabajar todos juntos por un objetivo. Hoy en día tenemos una empresa gran, digamos familiar, donde participamos los hermanos, a costa de 60 años de sacrificio. O sea, no ha sido fácil, no fue fácil. Recuerdo de épocas malas, económicas, donde no había plata para un par de zapatos nuevos, donde la ropa era heredada de los hermanos mayores y uno se ponía la ropa que le tocaba. Somos una familia sencilla, de esfuerzo, de trabajo, de muchas convicciones, de mucha unión familiar y eso lo sembró nuestros padres. Y me invitó, me acuerdo, una profesora de una escuela con número que yo estudiaba a media calle de mi casa, entonces llegaba atrasado aquí, y me dijo, ¿por qué no vas a lanzar la pelotita? Bueno, fui a lanzar y luego gané el campeonato. Y me dijeron, ¿por qué no sigues? Seguí lanzando la pelotita, estoy hablando de 10 años, 11 años, y hasta los 12 años de la pelotita después tienes que empezar a lanzar balas. Lancé balas la primera vez, gané un campeonato interescolar, después uno provincial, después uno regional, y llegué al nacional sin entrenar. Y salí tercero, mi primer nacional, sin entrenar prácticamente. Un par de veces me dijeron algunas correcciones. Y ahí después, con el tiempo, me llamaron a la Escuela de Talentos Deportivos. Y el lanzamiento fue para mí una compensación a un problema que yo tenía que solucionar más o menos como a los 30 años, que se llama difemia clónica, que es una tartamudez donde se bloquea todo el aparato jonatorio y no te sale la palabra. Entonces, claro, yo, mi vida de estudiante fue vinculada al bullying. Me hacían bastante bullying. Y eso te va dando, a lo mejor, mecanismos de la percepción del otro más fácil. Miraba la cara, miraba los gestos, miraba cuál era la energía que proyectaba la persona para poder comunicarme o hablar con esa persona. Pero el éxito dura un momento, después tu día sigue, no te quedas pegado en eso, sino que siguen nuevos desafíos, nuevos desafíos. Y el hecho de entrenar para cumplir una meta te da la fuerza para trabajar enfrente de la adversidad de la vida. Por eso es que el deporte es tan importante. Yo creo que todo el mundo debería hacer deporte de una u otra forma. Porque a mí me habían ofrecido ir a candidato a alcalde y en mí, la verdad que yo no quería ir. Porque estaba en Curicó como presidente y tenía, yo le dije a la persona que me ofreció, le dije, cuando yo cumpla el objetivo de subir a Curicó y de mantenerlo, después podríamos hablar. Entonces, cuando me llama esta persona, me dice, ya cumpliste el objetivo, subiste a Curicó y lo mantuviste, así que ahora no me puedes decir que no. Y tuve que aceptar por Bocón, yo mismo me... Pero fue una experiencia linda porque, aunque fui muy criticado por no hacer distinción política, para mí la política es la gente. La política no es un color, no es una tendencia. La política es llegar a la gente, es poder tener la sensibilidad de ayudar a todos por igual. Me criticaron algunos que decían, oye, tú ayudas ya puro de oposición de los alcaldes. No, yo ayudo a la gente que lo necesita, a las comunidades que lo necesitan. Si era una comunidad que necesitaba un puente porque tenían que casi mojarse para pasar al otro lado, le hacíamos el puente cuando necesitaban agua potable. Yo trabajo por convicciones. No trabajo nunca por felicitaciones porque en el fútbol no hay. En el fútbol nunca te va a agradecer nadie, aunque hagas lo que hagas, tampoco resalta, porque resalta siempre lo malo. Me acuerdo que en un programa me equivoqué el nombre de un club y me hicieron un titular de un diario digital de equivocación insólita porque me equivoqué en un nombre. O sea, de uno lo que dice, lo que hace, siempre está expuesto a la crítica, pero la convicción del trabajo es lo más importante. Nosotros hemos hecho grandes cambios en el FP desde el punto de vista de transparencia, desde el punto de vista de modificaciones que no han tenido a lo mejor la resonancia que esperaría uno por grandes cambios históricos que se han hecho. Y ahora estamos a punto de presentar los nuevos estatutos que van a marcar un antes y un después en el fútbol desde el punto de vista de la transparencia y también de la inclusión de la mujer dentro del fútbol. El hecho de no clasificar al Mundial deportivamente es un sabor amargo que uno tiene porque detrás de un dirigente también hay una familia y la gente es cruel. La gente te manosea, la gente habla de tu idoneidad, habla de tu honestidad, habla de muchas cosas que no te conocen y que no sabe cómo han sido los procesos, lo que uno entrega al día a día. La verdad que estuve noche sin dormir, que hay que asumir, que tenemos que hacer un cambio, que estamos trabajando en un cambio, que hay que asumir la responsabilidad entre todos para producir un gran cambio. No solamente el presidente de la NFP o el presidente de la Federación es el culpable de la no clasificación. Somos todos de cierta forma, porque todos los que trabajamos en esta actividad hay que asumir responsabilidades.